gracias gracias compañero del estudio de canal 6 efectivamente me encuentro con el doctor edwin rafael reyes médico general de lo que es el centro de salud de la ciudad de la entrada copa donde pues se están dando algunos casos positivos de kobe 19 al menos cuatro personas pues han salido positivos a kobe 19 recordemos que el kobe no es una enfermedad que sea extinguido ni mucho menos esta se viene por por brotes por lo tanto siempre vamos a tener el transcurso del año algunos casos verdad y en este momento pues hay algunos casos que hemos estado se han estado presentando aquí a nivel del centro de salud de aquí de la entrada en el cual pues le estamos dando el seguimiento estas cuatro personas son pues personas que trabajan en el centro de salud esto pues el producto de que ellos andan haciendo también su trabajo en lo que es casa por casa evitando contagios también por dengue y espero que han salido positivos si estamos haciendo un trabajo por dengue estamos en una emergencia por esta enfermedad por dengue por lo tanto el trabajo que hacen en el campo siempre lo hacen son enfermeras algunas de ellas por lo tanto están expuestos también aquí tenemos si usted ve en la sala de espera también tenemos cualquier cantidad de gente de que vienen a recibir los servicios de salud aquí el centro el área no es tan grande y por lo tanto también si hay un proceso como el de en el kobe podrían verse también si no se toman todas las medidas con un cierto grado de contagio observar que en la sala de espera pues ya cada una de las personas porta su mascarilla si eso se ha tratado de nuevamente de implementar porque todo lo del dengue la verdad que ya viene varios días en el cual pues se tomó la alerta en el sentido de que el personal también de salud el personal tomáramos algunas medidas que sobre todo como de la mascarilla y todas las medidas que se deben de tomar cuando se presentan estos casos por por kobe cuatro personas por kobe ahora mencionarnos pues cuántas personas están pues ya saben que tan bueno el dengue pues seguimos todavía un tanto altos aquí en lo que es la entrada y que pertenecen inclusive algunos casos acá la entrada por ejemplo la semana 26 que fue la semana anterior nosotros tuvimos 18 casos y de los cuales pues la mayoría eran de aquí de la entrada pero también ahí tenemos casos de los otros municipios porque aquí tenemos un centro de estabilización en el cual también estamos tomando los datos la semana 27 que fue la semana esta que pasó pues nosotros tuvimos 20 casos de los 20 casos 9 10 y 10 10 de aquí de la entrada 10 de otros lugares verdad que no estaban viniendo entre lo que nosotros observamos aquí en el centro de salud y lo que está en el centro de estabilización por por dengue y en la semana actual ya llevamos nueve casos de dengue entre los cuales pues siete son de aquí de la entrada y dos que pues han venido de otros lugares o por lo tanto como verás siempre estamos teniendo una incidencia de casos en los cuales pues seguimos nosotros trabajando cada caso que aparece aquí en la en la ciudad pues se le hacen los bloqueos que para tratar de disminuir por la cantidad de gente que pueda verse contaminada con este problema por dengue esto quiere decir que la sala estabilizadora de dengue está funcionando en buenas condiciones y perfecta cuando ya que la gente acude si la gente está acudiendo nos acude bastante aquí también al centro de salud porque gran parte de esto somos nosotros los que lo hemos estado viendo acá y otra porque la semana pasada de los 20 11 miraron ellos ahí en la sala de estabilización y 9 nosotros lo miramos aquí en el centro de salud entonces estamos así como que compartido verdad pero siempre es de una gran ayuda cree usted que si siguen saliendo más casos de cobit 19 positivos se tendría que habilitar una sala de salud no 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 recordemos algo que al menos que tuviéramos una cepa que tuviera verdaderamente complicaciones las personas y en las cuales pues comenzamos a llenar el hospital verdad allí sí pero de lo contrario no porque son casos son tanto ambulatorios son brotes que se presentan en su momento y prácticamente todos ellos están vacunados por lo tanto no están teniendo como decirle que tengan complicaciones y todas estas cosas obviamente nosotros tenemos que darle un seguimiento para ver que no va a haber también un problema de complicación y en el cual pues ponerles el tratamiento adecuado en su momento y con kobe pues de hecho pues toda la gente aquellos que no se han vacunado pues vacúnense porque puede ser que les venga también un momento determinado un contagio y vaya a ser un poco complicado para aquellas personas que no tienen todavía la la inmunidad que corresponde e igual si están tienen sintomatología por dengue sintomatología por kobe que algunos síntomas se parecen acudir inmediatamente aquí al centro de salud al centro de estabilización o a su médico verdad que en sus clínicas para que lo valore y descartar pues que no debe ser ninguna de estas dos entidades el doctor es bien rafael reyes médico general de el centro de salud del municipio de nevarcada en tracopan dando a conocer sobre algunos casos de kobe que han salido positivos al menos unas cuatro personas y los casos de dengue que está prácticamente en alerta nacional en la ciudad de tracopan honduras para ganarse dice el canal del pueblo hondreño les informó ayer martínez